Hola, saludos a todos, yo soy Alberto Chávez y aquí estamos de nuevo listos para iniciar un nuevo tutorial, de hecho en esta ocasión mucho más que un tutorial es simplemente una especie de recomendación rápida de cómo hacer ciertos rellenos de tipo especial, digamoslo así en Inkscape, ¿a qué me refiero? Bueno, digamos que esto es lo que necesitamos, vamos a dibujar un cuadrado, lo vamos a convertir en trayecto, nos vamos a trayecto, objeto a trayecto, me temo que ustedes no van a verlo, pero dice objeto a trayecto, solo por mantener la buena práctica, hecho esto, vamos a darle los tipos de relleno, que hice CTRL SHIFT F, como verán acá, CTRL SHIFT F Ahora bien, los diferentes tipos de relleno, pues está el relleno lineal, está el relleno radial, bueno no es circular, sino que radial en realidad, está el relleno con un patrón que podemos seleccionar de acá, o podemos convertir nuestros patrones, por ejemplo voy a convertir una imagen incrustada en patrón, CTRL y para importar, digamos que una imagen cualquiera, no importa, digamos Ok Digamos, vamos a incrustar a este muchacho de acá Pues como dirían los mexicanos, no es albur, es simplemente que se me ocurrió incrustarlo Ahora venimos a objeto, patrón, objetos a patrón, y podemos pues simplemente borrarlo, ahora seleccionamos y vamos a seleccionar el patrón que acabamos de crear, que es este que tenemos acá Este es el siguiente, el siguiente tipo de relleno, que es el relleno con un patrón Y simplemente una muestra de color, es el último Ahora ¿Qué pasa? Vamos a abordar este objeto ¿Qué pasa si Yo necesito Hacer un relleno Que siga La forma que tiene este objeto Muy probablemente lo único que podemos hacer Es tratar de que coincida Con la punta Con este extremo de acá Pero ciertamente no es lo que queremos ¿Qué pasa si tenemos más de dos extremos? Digamos que tenemos un extremo más claro acá Y este va a ser Negro Ahí puede dar la ilusión de que está siguiendo El patrón, pero lo cierto es que no es así Más aún ¿Qué pasa si lo que queremos hacer Es precisamente Que siga ese patrón Ah, caray Ahí las cosas se complican Si yo le doy un relleno lineal Como ven acá Bien Podemos hacer todo lo que Hemos hecho anteriormente Pero ¿Cómo sigue la forma? No puede ¿Por qué? Porque es lineal No es curvilíneo Así pues ¿Cómo podemos hacer Que dé la impresión De que estás Está siguiendo un relleno? Esto que vemos acá Es una de las opciones Que obviamente Pues no es la mejor Aunque es la que menos Memoria utiliza La otra Nuestra posibilidad Es hacer esto Digamos que es exactamente La misma figura Vamos a duplicar Vamos a darle un clic Con control D Dupliqué por cierto Vamos a mover El eje de rotación Hacia el extremo Superior derecho Vamos un poquito Hacia acá Por supuesto Vamos a tener que Arreglar esto Vamos a duplicar de nuevo Control D Y hacemos De nuevo lo mismo Y Vamos a Asignarle Diferentes colores Digamos que lo que queremos Es precisamente Un relleno a color Y vamos a darle A este trazo Un color Rojo A este Un color Rosadito Y a este De nuevo Un color Rojo Un poco más Oscuro Lo que vamos a hacer En estos momentos Va definitivamente A seguir los trazos Vamos a seleccionar A estos Tres muchachones Vamos a ir A donde dice Extensiones En el menú De arriba Generar De este trayecto Interpolar Vamos a ponerle Como exponente Cero Y vamos a decirle Que quiero No sé Digamos Setenta y cinco Pasos de interpolación Podemos hacer Un preview Como dice aquí En buen cristiano Vista en directo Ahí está Si se dan cuenta Da la impresión De que está Rellenado Que hay un relleno Que sigue Exactamente La forma De los tres trazos Que hice Si queremos Que esto sea Todavía Más real Podemos Añadir Más pasos De interpolación Y de nuevo Y de nuevo Una vista En directo Eso se mira Mucho mejor Vamos a aplicarlo Y vamos a cerrar Nuestro cuadro ¿Cuál es el riesgo De hacer esto? Si tenemos Demasiados Rellenos Falsos Vamos a llamarlos Así Si tenemos Demasiados Rellenos falsos El consumo De memoria Va a aumentar Y obviamente El desplegado De estas imágenes En pantalla Se va a volver Más lento Ven Todo lo que Tardó En moverse Vamos a deshacer Esto Y eso si Vamos a Seleccionar Nuestros trazos Los vamos a Agrupar Con control G Y ahora ya Pues podemos Movernos Con más libertad Sin embargo De nuevo Y como se darán Cuenta Esto representa Un riesgo Si hubiese 10 20 40 De estos Rellenos Alrededor De nuestro documento La El desplazamiento Alrededor Del documento Se nos dificultaría Bastante Sin embargo Es una opción Para hacer Rellenos De Degradado Que sigan La forma De los trazos Que tenemos En nuestra pantalla O en nuestro proyecto Bien Esto es El Quick Tip Que teníamos Para el día de hoy Inkscape Nos ha acompañado Y ha sido El protagonista Total De este De este video Cortito Espero les sea De utilidad Muchísimas Gracias Por ver No se olviden De seguirnos En youtube De suscribirse Al canal De youtube Aguatemala Chávez De seguirnos En twitter Como Aguatemala Y pues nada Si quieren Ponerse en contacto Conmigo Pueden hacerlo A través De esos dos canales Y también A través Del correo Electrónico En donde Está el correo Electrónico Pues pueden Encontrarlo En el blog Diseño libre Http Dos puntos Pleca Pleca A guatemala Dos Punto Blogspot Punto Com Muchísimas Gracias Por ver Nos vemos En la próxima Larga vida Al software Libre Un 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 Un